Estoy bien, llegué cansado y con jet lag, pero estoy mucho mejor después de haber dormido todo un día. Estoy recuperado. Los compañeros molan, tenemos mucha gente graciosa en el equipo que me está ayudando a adaptarme rápido y a disfrutar. El entrenador es genial, me está dando mucho, es paciente conmigo para que aprenda el idioma y domine el castellano. Tiene mucha paciencia y se lo agradezco mucho. Puedo hacer ambas cosas, con y sin balón, dirigir al equipo, penetrar, lanzar, anotar. Me gusta ganar, quiero ganar, llegar lejos y dar todo lo mejor de mí para poder ayudar y hacer que el equipo gane. Conozco un poco la ciudad, cuando tenga mi coche podré ver más porque de momento he ido andando ayer y he visto algunas cosas, como por ejemplo el Cristo del Otero. Y he caminado por la ciudad y es agradable, me gusta. Oh, wow, super, super. This is nice. I like it here. ¡Suscríbete!